Hola chicas y chicos, yo soy Diabolo de GeForce 9 en Español y estas son las noticias de la semana. Esta semana Nvidia nos tiene preparadas unas sorpresillas por el tema del Black Friday, que más adelante comentaremos, y además nos incluye 4 nuevos juegos. Alguno de ellos es un indie y otros 3 que vienen a potenciar, a exprimir nuestras suscripciones, tanto la Priority como la 3080. Sin más, estos son los juegos. Crysis 2 Remastered, uno de los videojuegos que durante muchísimo tiempo han sido benchmark de potencia gráfica en el mundo de los videojuegos y que ya teníamos en la plataforma de Epic, nos llega ahora a la plataforma de Steam. Bienvenido al futuro, hijo. Bienvenido al futuro. Get the civilians to the eastbound tunnels, then fall in with Echo Company for perimeter defense. You do realize what this means, right? This is our chance. This is it. They got inside. The Seven, they got inside. Just so you know, Prophet, you walk slow. You play nice. You're not Prophet. Time for the whole human race to wake up. You can finish this thing. You have to. Crysis 3 Remastered. Al igual que el anterior, este juego ya le teníamos en Epic y ahora nos llega en la plataforma de Steam. Potencia gráfica para aprovechar nuestras suscripciones. And Deadly. Look at the modifications, Michael. Is it Seth? Cell? Is it even human? Whatever they're doing, there'll be no Earth. Whose face are you wearing under the hell with these days, Prophet? Do you even have a face anymore? I see it now. We're here. We're connected. If you've been wearing a suit, we'd all be dead. You being human is what saved us. All the men who died under your command... ...'cause you were just following all of us. My name is Prophet. Ship of Fools, nueva incorporación en Steam. Rock light cooperativo marítimo en el que tienes que manejar un barco junto a tus amigos para poder detener el apocalipsis. Created by Joseph. Y Reinhardt. ¡YOU şeker de tu protesters en la face. Y Ir... ... ... ¡Gracias! Evil West, nueva incorporación en Steam, y sin duda el plato fuerte de esta semana. Si Doom Eternal, God of War y Gears of War tuviesen un hijo bastardo, este sería el engendro que saldría. Una aventura en tercera persona, ambientado en un noroeste satánico, ¿qué más se puede pedir? Y además, perfecto para exprimir vuestras suscripciones. ¡I'm coming! ¡Smash! ¡A gatling gun! ¿You kidding me? ¡What the hell?! Evil never sleeps, but it bleeds. Evil never sleeps, but the only time you'll be satisfied, is when each is rot in the sun. Además de estos juegos, con motivo del Black Friday, NVIDIA nos tiene preparada una sorpresa adicional, y es que si adquirimos una tarjeta de regalo de 50 dólares, NVIDIA nos proporciona 20 euros adicionales de saldo para nuestras suscripciones de GeForce Now. Esos 20 dólares podrán transformarse en dos meses de Pre-Editing o un mes de la suscripción 3080. Decidnos que os han parecido los juegos, escribiéndolos aquí en los comentarios, y como siempre ya sabéis que como todos los jueves, estaremos por la noche en directo en la nube gaming comentando la jugada, y además lo podréis escuchar posteriormente en formato podcast. Si os ha gustado, dejad un like y suscribiros al canal. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.